Sangre Morena Viene a librarme dentro de mi corazón Mi canto rico, mi canto bueno Caliente y loco, muy tropical Soy banaco, sí señor Banaco soy, nada es mejor Soy banaco, sí señor Banaco soy de corazón Soy banaco, sí señor Banaco soy, nada es mejor Soy banaco, sí señor Soy banaco Sangre Morena Mi canto rico, mi canto bueno Caliente y loco, muy tropical Soy banaco, sí señor Banaco soy, nada es mejor Soy banaco, sí señor Banaco soy de corazón Soy banaco, sí señor Banaco soy, nada es mejor Soy banaco, sí señor Soy banaco, sí señor Juanaco soy, nada es mejor, soy Juanaco sí señor Juanaco soy de corazón, soy Juanaco sí señor Juanaco soy, nada es mejor, soy Juanaco sí señor Soy Juanaco, salvadoreño Soy Juanaco, salvadoreño, soy Juanaco